Las lunas de marzo, lo vemos. Bienvenida Sofí, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Bueno Sofí, contanos primero sobre el lanzamiento de estos nuevos libros y sobre el premio que ganaste el año pasado. Bueno, este año lancé con Urano, con Urano Uruguay, que es la primera vez que se publica en Uruguay PUC con un autor uruguaya. Las lunas de marzo es una reedición de una novela que yo había lanzado en 2015 con una editorial española independiente que cerró hace un par de años. Y además, como dato especial, le agregamos bastante contenido extra. Son cuatro relatos que ahora lo unen con lo que sería una secuela. Respecto a Lonetti, se trata de otro libro que publicamos, que salió hace poquito con sujetos editores, que es una novela de ciencia ficción que presenté el año pasado a Lonetti con pocas expectativas y que resultó ser ganadora, cosa que me deja muy contenta porque además el jurado estaba formado por Federico Ibañer, Magdalena Alguera y Susana Bosch, que son referentes para mí, así que estoy bastante orgullosa. Y Sofía, comentanos sobre la luna de marzo. ¿De qué género es? ¿Sobre qué trata? Es una novela de fantasía, misterio, tiene brujas, está ambientada en Austria en el siglo XIX. Va por ahí. ¿Y para qué edad está enfocado el libro? Más o menos a partir de 15, es como para un público juvenil, pero creo que lo puede disfrutar gente más grande. Contanos, nos dijiste que habla de brujas y fantasía. Un poco, a ver, para la gente que le interesa este tipo de escritura, un poco más sobre el libro. Bueno, el libro comienza cuando Mina, la protagonista, entra a este bosque, digamos, cerca de ese pueblo en el que vive ella y como medio perdida en el medio de Austria, en busca de una bruja que se supone que vive por ahí para ver si tiene una cura para su madre que está enferma, pero termina siendo testigo de un asesinato. Y sin que ella pueda evitarlo, ese asesino empieza a involucrarse con el pueblo y con su familia. Ella tampoco tiene cómo acusarlo y no sabe cómo hacer para qué le crean como esa situación de qué hacemos ahora. ¿De dónde surge la idea de escribir sobre estas temáticas? Siempre me interesó, siempre me gustó mucho la ambientación así como fantástica, como más bien de cuentos. También me interesa mucho la ciencia ficción, son como las dos cosas que más me llaman la atención y me gusta tenerlas como marco para las historias. ¿Y en qué te inspirás? ¿En otras lecturas? ¿En series? ¿En la creatividad de noche cuando uno sueña? Sí, bueno, he usado sueños para algunas cosas a veces, pero en general son más bien ideas que surgen por ahí o detalles que me interesan de alguna serie que estoy mirando, una canción, algo de todo eso, como que lo junto y en algún momento surge una historia. Se unen todas las ideas. Contanos, te iba a decir Mina, ya me quedé con la protagonista en la cabeza. Sofía, ¿dónde la gente puede encontrar las lunas de marzo? ¿Dónde la pueden adquirir? En cualquier librería. En cualquier librería. Genial. También, ya que estábamos hablando, acá tenemos el libro para que vean, el tema de Adagio es el otro libro que en un mismo mes lanzaste ambos. Sí, se dio así, de esa manera. No fue como premeditado, pero sí, Luna salió el 4 de noviembre y Adagio salió la semana pasada. Así que, bueno, le inspiramos a todos los mayores de 15 que les divierta este tema, que pueden adquirir luna de marzo en cualquier librería y, bueno, inspirarse un poco con la creatividad y la fantasía. Bueno, Sofía, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Bueno, muy bien, sí vino. Bueno, seguimos aquí en Desayunos Informales y los recibimos con un fuerte aplauso. ¡Gracias!